Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro noticiario todo el día y todos los días, brindándole la mejor información aquí en Chincha TV, canal 60 del cable Chincha y todas nuestras redes sociales. Soy David Guayanca y estamos listos en el estudio del canal con todo el equipo de producción para brindarles aquellos hechos y acontecimientos que marcan la pauta noticiosa. Señores, iniciamos con lo que ha pedido una madre de familia exige justicia para su hijo Leonardo Sarabia Sarabia, esperando que le caiga todo el peso de la ley al sujeto que causó la muerte de su hijo. Su hijo lamentablemente perdió la vida hace ya casi más de un año atrás, donde él estaba trabajando y una camioneta lo arrolló y hasta ahora no encuentra justicia hacia la persona que lo mató prácticamente. La señora con lágrimas en los ojos conversó con Eric Curtado y la página de Facebook del Chinchanito que nos trae la información al respecto. Estamos en directo desde el distrito de Igrosio, Prado, donde ha pasado poco más de año y medio de aquel trágico accidente que contuvo una consecuencia fatal, la pérdida humana de Leonardo Daniel Sarabia Sarabia, quien fue arrollado por un sujeto que estuvo con una prisión preventiva, pero que luego fue puesto en libertad. El día de mañana, a las 5 y 30 de la tarde, se ha programado la audiencia para la sentencia de este caso, el de Leonardo Daniel Sarabia Sarabia, quien en cumplimiento de su función elaboraba como miembro del cuerpo de serenazgo del distrito de Grosio Prado y que fue arrollado por un sujeto que en unos minutos vamos a dar a conocer el nombre de esta persona que lamentablemente arrolló a Leonardo Sarabia Sarabia causándole la muerte. En esta ocasión estamos aquí en el domicilio de la señora Vilma Sarabia, madre de Leonardo, conjuntamente con sus familiares. Como ustedes pueden observar, ellos están clamando justicia. Mañana, repito, será la audiencia a las 5 y 30 de la tarde. Cabe resaltar que las audiencias que se han estado llevando han sido de manera virtual. Lo que pide la familia es que este colegiado, este juzgado, convoque a esta audiencia de manera presencial. El temor de ellos es que la persona quien está siendo juzgada pueda emprender su fuga. Señora Vilma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A pesar del tiempo, usted todavía siente el dolor de la pérdida de su hijo Leonardo. Así es. Todos los días y como vuelvo a repetir, nunca dejaré de recordarlo, porque cada instante es para mí muy doloroso. Aunque me vean aquí parada, pero hay días que estoy muy mal, muy mal. De pedir fuerzas a Dios para que Él me ayude a salir adelante por mi hija, mi nieto, y siempre está en mi corazón mi hijo. Y para mí también es muy trágico cruzar la plaza de Hermes Grosio Prado, porque me imagino el accidente que le den lo que está pidiendo los 32 años de cárcel al colegiado. Le pido, le pido, y se lo pido a una madre, que mi hijo no ofreció morir así. Dios, le pido a ellos que se pongan en mi lugar. Soy una madre con el corazón deshecho. Lo que le pido a ellos, pónganse la mano al pecho y que esto sea presencial, porque mi temor como madre y de la familia es que de repente vaya a fugar. No, ese es mi temor. Yo quiero que pague para ellos tan tranquilos y mi hijo también. Descanse en paz, porque su muerte de él no puede quedar impune. Lo único que yo pido es que le den lo que están pidiendo los 32 años de cárcel. Gracias a ustedes, porque siempre estuvieron presentes en toda esta lucha que he estado haciendo. Y gracias, porque nunca nos dejaron solos, siempre nos apoyaron. Y ojalá que así sea también la justicia para todos. Es lo que le pido a ustedes. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y que sigan adelante a ayudar a la gente que lo necesita. Gracias. Gracias. Muy bien, señor director, pongan la imagen. Y es que esta mujer está pidiendo justicia como cuántos casos hay de personas que realmente piden justicia ante estos hechos. A veces son vejados, asesinados, entre otros. Y los dejan así, porque el juicio demora. Y cuando piden realmente que se haga justicia, que les ayuden a poder hacer de que esta gente que ya murió, pues pueda descansar, ¿no? Pueda descansar en paz, debido a que no murió porque ellos quisieron. Lo atropellaron y lo mataron. Entonces hay un responsable quien quizás se puede valer de argucias para poder hacer que no haya una sentencia y que el peso de la ley no le caiga, señores. Esto no es un juego, realmente. ¿Quién me manda a que esté en estado etílico, manejando una camioneta y arrolle a una persona y lo mate? O sea, ¿quién lo mandó? Es la pregunta, ¿verdad? Hay que ser responsables con todo lo que hacemos. Hay que ser responsables también con los actos que hagamos, señores. Porque esto trae a colación muchas veces estas consecuencias nefastas. Dejar a una familia, a una madre que llora todos los días la muerte de su hijo y que no lo puede superar. Porque era un muchacho como cualquiera que tiene una vida normal y que de la noche a la mañana le arrancan su vida. No, terrible es eso. A nadie se lo deseamos. Vamos a cambiar de información. Y es que primero fueron los trabajadores del INPE. Ahora son los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos con sede en Chincha a quienes al ritmo del gato ron ron exigen mejoras a la presidenta Dina Boluardo. Esto ocurrió en Chincha y tenemos el video. Vamos a ver. Hasta que se haga justicia ron ron. Los títulos nos inscriben ron ron, los títulos nos inscriben ron ron, por culpa del del mes ron ron. Por culpa del del mes ron ron, escucha nuestro reclamo ron ron, escucha nuestro reclamo ron ron. Si no seguimos en huelga ron ron. Si no seguimos en huelga ron ron. De esta manera exigían sus mejoras y que a veces el gobierno los tiene descuidados a los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos que en Chincha queden bancarios y obviamente salieron a cantar al ritmo del gato ron ron como lo hace la propia presidenta de la República, Dina Boluardo. Es una manera de reclamarle que también necesitan ser bien tratados, como cualquiera creo yo que trabaja en el sector público. Lo que exige es que se dé un buen trato y lo más importante, que no haya este tipo de inconvenientes. Vamos a cambiar de información y les cuento que hoy en horas de la mañana se lleva a cabo una misa de Deum como parte del aniversario del Distrito del Carmen. El Distrito del Carmen hoy es tu día central. Desde aquí enviamos un saludo a toda la gran familia que vive en el Carmen. Gracias por vernos también a través de las redes del Cable Chincha en el Distrito del Carmen. Muchas gracias al Carmen que está de aniversario. Veamos pasajes de la misa que se llevó a cabo como parte de su aniversario. ¡Gracias! 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 Luego de la misa que se llevó a cabo en la parroquia del propio distrito, hoy en horas de la mañana, también con una ceremonia cívica y un desfile, el distrito del Carmen celebró su aniversario de creación política, con la presencia de autoridades locales. ¿De qué manera celebró el Carmen con este gran desfile? Vamos a verlo en detalle en la siguiente nota. Que son Marta Palma, Verónica Calderón, Yesenia Sebastián, Stephanie Portal y el comité de gestión que está conformado de la siguiente manera, presidenta María Teresa Herrera Facardo de Villamarín, secretaria María Esther Mena Acevedo, tesorera Juana Sarabi Ábalos, los vocales Denis Pachas Reyes, Mechorita Mogollón Llerín y el consejo de vigilancia María del Carmen Sebastián Cartagena, Marlene Aguilera Acevedo, Carla Céspedes Clemente y un acompañante técnico, Rosario Martínez Sarabia. Padres cuidadoras que realizan y dan lo mejor de sí para salvaguardar, proteger y cuidar a los niños, a los hijos de nuestras vecinas y vecinos carmelitanos. Gracias CUNEMAS por hacerse presente en estos 108 aniversarios y las autoridades aplauden el desplazamiento y el trabajo que realizan cada uno de ellos. Queremos resaltar, damas y caballeros, que una de las funciones y responsabilidades del programa es brindar atención integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad, en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, a través del Centro CUNAMAS, hacia los valores y experiencias de la vida de los adultos mayores. Ahí tenemos a todos, a todos los que componen el SIAG, saludando a nuestras autoridades. El día de hoy, reconocer la labor del amigo Cristian Sebastián, quien está a cargo de conducir los centros integrales de atención regionales y sobre todo como buenas personas. Esta institución cuenta con un total de 250 alumnos y 25 docentes, que cuenta con una baja experiencia en la educación de alto nivel. Cabe mencionar que hay una serie, serie de logros obtenidos, y uno de ellos es el último en primer puesto del grandécimo concurso de oratoria a nivel nacional institucional Perú 2024. La escolta del Perú School también se hace presente para saludar a las autoridades distritales y a todo el estrado oficial que aplaude el paso de desfile de cada uno de los alumnos de la institución educativa Perú School, ganadores también del desfile cívico escolar aquí en el distrito del Carmen. Ellos son ganadores de los niveles de primaria y el nivel secundaria. ¡Gracias Perú School! Es por ello que teniendo logros como primer puesto que define el cívico escolar por aniversario de Grosio Prado, primer puesto en el concurso de declamación en homenaje a Santa Rosa de Lima, un primer puesto en disciplina de atletismo, 100 metros planos en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Primer y tercer puesto, disciplina de atletismo, 100 metros con vallas en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, clasificando la etapa más regional representada a toda la región Ica. Así también, comprometido con el cuidado y protección del medio ambiente, se está desarrollando la propuesta pedagógica Madre Tierra como maestra denominada Guardianes de la Madre Tierra Carmelitana. ¿Cómo no sentirnos orgullosos? ¿Cómo no sentirnos contentos si esta es la institución formadora de grandes profesionales, de muchos jóvenes, de muchos jóvenes? Esta es la alma mater de la juventud carmelitana, institución educativa secundaria. Nuestra señora del Carmen nos ha traído logros, logros que se lucen a través de este bosque de gallardetes, de diferentes triunfos. De fecha 28 de febrero de 2024, firmada por el señor director general de gobierno interior, de la dirección general de gobierno interior. Y vamos a indicar las estructuras institucionales, su prefecta de Palo Nuevo, abogada Rocío Maribel Yataco Robles, su prefecta de Instituto de Sunampe, bachiller ingeniera del sistema Carla Pamela Campos Azaico, de Zampo de Mora, Anderson Jairo Angulo Zúñiga, de Chincha Baja, Marco Antonio, Melagonia Torres, del Carmen, médico y veterinario, y su técnica de la vía Alfonso Guamaní Supo, y al dolarán Caterina Graciela Torres Monserrate, profesor de Costa Cuantellana, Walter Saúl Valdivia Rodríguez, de Chavín, Isabel Delfina Saldaña Vilcavisa, de Sanpero de Huacarpana, Dante Gerber Valdés, Guaman, ellos son los sub-prefectos que conforman cada uno de los distritos de la provincia de Chincha. Todos los vecinos seamos, tengamos ese compromiso de mantener limpio nuestro distrito. La Municipalidad Distrital del Carmen, es dirigido por la alcaldesa Liz Rosario Hurtado Huerta, a la regidora Rosario de Carmen Palma Reyes, regidor Santiago Lloquera Morán, también regidora Joveno Lucía Campos Campos, Corina Astri Guillengo Ayquamaita. Esta gestión lleva por lema, el cambio empieza hoy. Queremos indicar que el servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios, respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, felicidad, lealtad y obediencia, justicia, equidad y lealtad. Seguidamente, también participa el Cuerpo de Seguridad Ciudadana, que siempre está dispuesto para socorrer y acudir al llamado de cada uno de los vecinos, realizando el patrullaje integrado con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, comisaría del Distrito del Carmen, para reducir los índices de delincuencia en nuestro distrito, y por supuesto recientemente en esta ocasión implementada el servicio de Cámara de Seguridad Ciudadana, lo cual ha reducido los altos índices de delincuencia. El Cuerpo de Seguridad Ciudadana también viene trabajando con las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana. Ese es el Cuerpo de Seguridad Ciudadana que se encuentra a cargo del Jefe Marco Cueto Zapata. El equipo de maquinaria que se encuentra al servicio de la comunidad también se hace presente. Una motocarga. El camión cisterna también se hace presente. El camión cisterna. Otro camión cisterna. El compañero Moreno Passache. Víctor. Cada uno de ellos confundidos entre aplausos, porque hoy estamos de fiesta. Hoy el Carmen celebra su 108 aniversario. Las camionetas administrativas. También este es el pool de maquinarias con el que cuenta la municipalidad. El cargador frontal. También recientemente que realiza una constante labor apoyando y contribuyendo con cada uno de los vecinos carmenitanos. Se encuentra también el camión Polquete que también luce, luce y hace su paso también por el estrado oficial en este aniversario. Este es el equipo del Insultado Huerta que se hace presente en este aniversario. Un saludo para los amigos del Carmen. Son gente trabajadora, gente pujante, que trabaja en el campo, que trabaja en la ciudad y que realmente pues siempre son gente muy luchadora. Un saludo a todos los amigos carmenitanos en su aniversario. Que sean muchos años más de vida institucional en este hermoso distrito que es uno de los más emblemáticos de la provincia de Chicha. Señores, vamos a ir a la primera pausa comercial del programa. No olviden que tenemos un número de WhatsApp del canal. Es el número que usted puede estar activado a las 24 horas del día y que está aquí apareciendo en pantallas. A este número usted puede contactarse y puede brindar alguna información a las 24 horas del día. Bueno, les cuento también que este 3 de septiembre Visual Creativa La Academia está brindando un taller de oratoria y liderazgo para niños, jóvenes y adultos. Estudio oratoria pierde el miedo al hablar en público. A Visual Creativa La Academia lo ubicas en calle Grado 547 en el primer piso o al WhatsApp 985-354-696. Gracias Visual Creativa La Academia. Vamos a ir a la pausa comercial. Esta es la primera del programa. No se mueva. Quédese disfrutando de nuestra pausa nada más. Cinco minutos de corte publicitario y regresamos. No se mueva. Botica y perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa. Te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.